Aleluya, sin la presencia del Señor es imposible vivir Sin tu presencia no puedo vivir No sé qué sería de mí sin tu amor Si tú no estuvieras conmigo Jesús Es tu presencia que me hace feliz Contigo aprendí que la vida es mejor Y que hay mil motivos para sonreír No puedo estar ni un segundo sin ti Las horas pasan como el viento Si tú no estás, no puedo estar Ni un segundo sin ti Las horas pasan como el viento Si tú no estás Adórale ya el ritmo de la alabanza, aleluya Dígalo conmigo Sin tu presencia que fuera de mí No sé qué sería de mi corazón Si no estoy contigo, prefiero morir No puedo estar ni un segundo sin ti Las horas pasan como el viento Si tú no estás, no puedo estar No puedo estar ni un segundo sin ti Las horas pasan como el viento Las horas pasan como el viento No puedo estar ni un segundo sin ti No sé qué sería de mí sin tu amor Si tú no estuvieras conmigo Jesús Es tu presencia que me hace feliz Contigo aprendí que la vida es mejor Y que hay mil motivos para sonreír Dígalo No puedo estar ni un segundo sin ti Las horas pasan como el viento Si tú no estás No puedo estar ni un segundo sin ti Si tú no estás No puedo estar ni un segundo sin ti No puedo estar ni un segundo sin ti